Reactivar el parque cafetalero es el objetivo de la iniciativa presentada por el gobierno en la asamblea legislativa. Lo que se pretende es reorientar 5 millones de dólares provenientes de la privatización de antel para los caficultores. En el país hay 22 mil productores en 196 mil manzanas. Serán precisamente los beneficiados. Esta es la iniciativa más grande que se ha dado quizás en los últimos 100 años, porque en 5 años próximos esperar sembrar 350 millones de árboles, que es el contenido de sembrar 3 mil y pico de árboles por manzana. Unas 7 mil 200 manzanas de café se van a intervenir el próximo año con plantas sanas. Para la cosecha del próximo año se espera la producción de un millón de quintales. Sin embargo, esto está lejos de lo que se tenía hace 5 años, con la producción de 1.5 millones de quintales. De aprobarse estos recursos, a finales de 2018 se estarían sembrando 32 millones de plantas de café, repoblando 25 mil manzanas de terreno. Estamos generando más empleos. Generar más empleos es el tema central que tenemos en el marco de la Mesa Nacional por la reactivación de la caficultura salvadoreña. Con esa propuesta que presentó el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, ya son cuatro las iniciativas que se encuentran acá en la Asamblea Legislativa para reactivar la caficultura en El Salvador. Las cuatro propuestas son la reorientación de 5 millones provenientes de Fantel, crear un esquema legal del fideicomiso de la caficultura, FOSAFI, buscar el financiamiento por 300 millones de dólares y además la suspensión temporal de los embargos. Estas reformas serían aprobadas en los próximos días. Las próximas semanas se puedan emitir los dictámenes para traerlos al pleno, así como también este importante decreto. Las iniciativas se originaron en la Mesa por la reactivación de la caficultura, donde se encuentran representantes del gobierno y también productores. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.